Hola, mi nombre es Ana María Sosa, soy directora de la compañía de productos de cosmética de Oriflame y en este vídeo quiero darte la bienvenida a esta compañía. Oriflame es una empresa de productos de cosmética, es una empresa multinacional que está presente en muchísimos países y que cuenta con un catálogo de productos de cosmética. Un catálogo que además se renueva cada tres semanas. Cada tres semanas quiere decir que tenemos productos de lanzamiento y ofertas y promociones nuevas. Cada tres semanas se renueva nuestro escaparate y hace que siempre tengamos ofertas y promociones exclusivas. Vamos a tener una cantidad de beneficios enorme y en este caso voy a explicarte algunos de los descuentos, algunos beneficios, entre ellos los descuentos que vas a poder obtener por hacer pedido a Oriflame. Vas a tener distintos descuentos. En el primer lugar, vas a contar con un 20% de descuento haciendo un pedido de cualquier cantidad. A partir de un euro, en un pedido de cualquier cantidad, da igual que sea una barra de labios, vas a tener siempre el 20% de descuento. Realmente, ese 20% de descuento se puede aumentar si tu pedido aumenta. En el siguiente escalón, pues tendríamos que si tu pedido supera 50VP, que es presioneto, vas a contar ya con un 23% de descuento. A su vez, si seguimos mirando en la escalera, pues vemos que con un pedido superior a 100VP, vas a contar con el 23% de descuento y además vas a tener gastos de envío gratis o un cosmético al 90% de descuento. Vas a poder elegir entre cualquiera de esas dos opciones. Si tu pedido supera 150VP, vas a contar con el 30% de descuento y también seguirás teniendo la opción de escoger entre gastos de envío gratis y un cosmético al 90% de descuento. Pero es verdad, aún no hay más. Tenemos todavía otro nivel que es cuando nuestro pedido supera los 250VP, en este caso vamos a tener el 30% de descuento y además vamos a poder elegir entre gastos de envío gratis más un cosmético al 90% de descuento o bien podemos pagar los gastos de envío y coger dos cosméticos al 90% de descuento cada uno. También vamos a poder conseguir el 40% de descuento en nuestros pedidos. Esto está pensado para las personas que venden entre su círculo, entre sus amistades y hacen pedidos un poquito más grandes. Cuando se acumulan 1500VP en los cuatro últimos catálogos, en ese catálogo vas a poder disfrutar de un 40% de descuento en todos los pedidos que hagas. Siempre que sean superior a 30VP vas a tener el 40% de descuento. Por lo tanto, aquí estamos hablando de unas ganancias bastante importantes y que si tu interés es ganar dinero, te recomiendo que te centres en este nivel porque realmente aquí vas a ganar un dinerito muy interesante. También vas a poder disfrutar de un gran programa de bienvenida. Este programa de bienvenida dura cuatro catálogos y en esos cuatro catálogos vas a poder conseguir un regalo en cada catálogo si tu pedido supera los 150VP. En este primer caso, como ves, tenemos un kit de asesor experto en el cual vas a recibir un bolso para repartir los productos y una banda para el pelo y una esponjilla de limpieza facial. También en el segundo catálogo tienes otro magnífico regalo, como ves, en el tercero y en el cuarto. Y aquí se completaría el programa de bienvenida y realmente habrás conseguido cuatro estupendos regalos. Pero aún hay más. Si quieres ganar más dinero, aparte del que hasta aquí te he explicado, también puedes comenzar tu plan de carrera en Oriflame. Tan sencillo como buscar a cinco amigas, buscar a cinco personas que se inscriban dentro de tu grupo y con la suma de los pedidos de ellos cinco y el tuyo podrás subir a jefe de grupo en Oriflame. Para ser jefe de grupo tendrás que tener cinco personas inscritas y que entre tú y ellas hagáis mil UVP en un catálogo. A partir de ahí, empezará a ganar comisiones de todos los pedidos que hagan tus socios. Vas a poder, además, conseguir un bono por el nombramiento de 100 euros, vas a poder conseguir comisiones, también comisiones por tu venta personal, también vas a poder conseguir bonos por el total de las ventas de tu grupo, vas a poder conseguir puntos VIP y también, por supuesto, vas a poder seguir consiguiendo los productos al 90%. O sea, que aquí no tenemos un ejemplo en el cual vas a poder ganar 300 euros cada catálogo. Al catálogo. O sea, que la verdad es que está súper bien. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora lo que tienes que hacer es comenzar con tu kit de inicio, pedir uno de los kits de inicio que tenemos y comenzar este maravilloso mundo dentro de esta compañía de Oriflame. Tenemos tres kits de inicio, estupendos los tres. En primer lugar, pues, tenemos arriba el kit de inicio especial SuperLeader. Este kit de inicio tiene varios productos, muestras y catálogos y está valorado en 115 euros. Y tú, por haberte hecho socia de Oriflame, vas a poder comprar todos estos productos, todos estos materiales, por solo 39,99. Pero tenemos otros dos kits de inicio más baratitos, por si en tu caso quieres no empezar invirtiendo tanto. Y tenemos, por un lado, el kit de inicio que se llama kit de inicio hombre porque lleva productos de caballero. Está valorado en 86 euros y lo vas a poder comprar por solo 19,99. Y también contamos con otro kit de inicio que está... Su nombre es kit de inicio mujer y también está valorado en 78 euros y lo vas a poder comprar por solo 19,99. Comprando cualquiera de estos kits de inicio, no tendrás que pagar la cuota de alta y tampoco pagará los gastos de envío de este pedido. O sea que está súper bien. Te animo de verdad al 100% a que comiences con tu kit de inicio y comiences cuando recibas este paquete y podrás comenzar esta gran aventura que es, bueno, pues ser socio de Oriflame y disfrutar de descuentos y de ganancias. Y si en tu caso quieres también ganar dinero, pues se trata de que vendas a tus conocidos, a tu círculo, a tu entorno. Y, bueno, te fascinará y te encantará este mundo. Así es que no me entretengo más. Decide cuál de los kits de inicio quieres. Mándame un mensajito, contéstame con un mensajito diciéndome cuál kit de inicio quieres y en 24 o 48 horas tendrás el paquete en tu casa. Cualquier duda, cualquier consulta que quieras, puedes preguntarme sin ningún tipo de compromiso. ¡Chao!